Vamos a tapar a nuestro compañero que estamos escuchando Vamos a ver si ya estoy retransmitiendo A ver si estoy retransmitiendo o no Si, parece que estoy retransmitiendo en directo Bien Vale Pues Mi compañero Caos Está ahora mismo emitiendo Se está despidiendo Hasta luego, amiguito Hasta luego, amiguito Y ahora me va a dar paso a mí, creo Ah, ya Ha interrumpido su vídeo Así que oficialmente Podemos decir que yo ya empiezo a emitir Vamos a ver Donde estoy, donde estoy Voy a ver si está todo bien Sobre todo me voy a abrir la página de Incorona Para ver los mensajes Y la hora me va a dar Porque normalmente Cuando estamos poniendo las cosas para transmitir No se ven los mensajes en directo Y ahora sí que lo veo Muy bien Hola, amigo Ángel Ruiz Vicente Fenol Fotografía de Vicente Martín ¿Cómo está usted, Vicente Fenol? ¿Cómo estás, caballero? Bueno Sigo dándole cañita brava a esta ilustración Del Batman Barbudo Y vamos a ir Mientras se está conectando la gente Vamos a ir haciendo las presentaciones De todos los días Recordad que esta iniciativa Fue una idea de Miguel Ángel Ruiz Con la intención De hacer que Toda la gente Que estamos recluidos en nuestras casas Pues Tengamos un poquito más amenas La tarde, el día Y esas cosas ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con nuestro mejor hacer O con En algunos casos Con lo único que sabemos hacer Que es hacer Pinturajas y pintamonas Así Durante una horita Que cede cada uno De Muy buenas Antonio Rojo Muy buenas Daisy ¿Cómo está usted? Muy bien Disfrutando el fresquito de la tarde Y todo el arte de mi corona ¡Ay! Muchas gracias caballero Entonces Desde nuestra Nuestra manera Pues lo único que podemos hacer Para Haceros pasar mejor el rato Es Mostrar lo que hacemos Que es dibujar A esta iniciativa se unió Raúl Lara Perdón He nombrado a Miguel Ángel Ruiz Un poco mal antes Miguel Ángel Ruiz Después de Raúl Lara Se unió Bueno Raúl Lara y Caos Y Pedro Caos Se unieron a la vez Por cierto Si oís un ruido por ahí del fondo Es que mi señora esposa Está haciendo mermelada casera Y está Lo ha metido una cosita Que da vueltas Y que lo está calentando Y se oye un ruido todo del fondo También tengo a mi hija También ahí Jugando al lado Es lo que tiene El El estar confinados en casa Que Esto es Y encima Mi estudio Que no tiene ventanas Pues Luego si queréis Si hay un poquito de tiempo Os enseño Este entorno que tengo De trabajo Y que por cierto Caos Está pasando Al lado oscuro Al lado oscuro De lo digital Y Después se incorporó Diego Moreno Uy A mi hija Le está saliendo algo mal Está haciendo una manualidad Y no le está quedando muy bien Le pasa como a mí Este dibujo No me queda bien Espero mis tintas Me lo estás poniendo difícil Ay maldita sea así En cuanto acabe Te paso esto Te paso las tintas Para que le deis color Hombre Y la tinta del bote ¿Qué pasa con el vídeo? ¿Qué me ibas a mandar? Para ver si haces algún tutorial Algún vídeo en directo Amiguito Ahora que estás delante de mí Que te veo Se unió Diego Moreno Diego Moreno Me atrajo también a mí Hacia aquí Y después de Diego Moreno Llegaron Comiqueros reunidos Con Pedro y Elena Nuestro amigo Antonio Rojo Y después Últimamente Se han metido Mackie Mouse Que viene después de mí Creo Y finalmente También Ah Cede Alonso Con sus malditas Ilustraciones Bien coloreaditas Y después Ayer estuvo Paco Sordo Con Paco Sordo Estuve tomando nota Y tengo ahora ya En mi clip estudio Un montón de pinceles Que no pude Intentar comprar ayer Vamos a seguir con esto Vamos a darle caña Oh También está aquí Israel Fernández Muy buenas caballero La tinta del bote Que sepa que estoy esperando El vídeo Que me dijiste Que ibas a mandar un vídeo Para ver si me gustaba O no me gustaba Si todo lo que haces Tú me gusta Es cuestión de que veas Un hueco Y te ponemos en el programa Vamos a ver Israel Ahí estás Vamos a seguir haciendo esto Entonces yo lo que estoy haciendo Ahora son pequeños detallitos De ventanitas y luces De la ciudad Pim, pim, pim Estoy haciendo unas pantas Ventanas Para que todo esto tenga Su rollito Vale Como siempre Siempre os digo Empleo 28.000 capas Yo creí que ponían muchas capas Pero después de ver a Paco Sordo Soy un tío a la mar de austero Ojo a los palabras que mi hija y yo Estamos escuchando Tengo el cerdito ahí preparado No te preocupes Que si Si suelto algún improperio Algún palabra Va el dinero Al dinero de los estudios de Leia Los estudios O lo que ella quiera gastar Oye ¿Quién soy yo para decirle En qué se lo va a gastar? ¿Su padre? Pues sí También es verdad Pues considerando mi arte Te voy a traer el cerdo Ah, mi mujer dice que considerando suerte Que va a traer el cerdo más cerca A pesar de ser mi mujer Parece que no se ha enterado De que soy un ilustrador Que el dinero Bueno, últimamente va bastante bien Pero No, no somos futbolistas Ojo a los palabras Eso, ya lo he puesto Muy bien Sí, señor Ah, y que me ha puesto un corazón aquí Antonio Rojo Antonio Rojo Hasta para eso es Es mi archienemigo Es mi archienemigo en todo Porque es Dibuja muy bien Y encima dibuja En tradicional El maldito apenas Hace un bosquejo Vamos, casi Como Como Miguel Ángel Y está ahí el tío dibujando ya directamente Me da mucho asquito Que lo sepas Antonio Rojo Bueno Pues viendo ayer a Paco Sordo Me di cuenta de que Yo no hago tantas capas Es que el tío Guardaba Si no tenía 60 capas De bocetos Dios Que bestia Yo en cambio A ver Yo tengo una única capa de boceto A lo mejor tengo varias capas de boceto Si la ilustración va a ser un poco compleja Para Para Por los planos ¿No? Porque me interesa a lo mejor Un plano que está delante Otro que está detrás Pero una vez Hecho eso Lo que a mí me importa realmente Es como Me distribuyo yo los planos Por grupos de capas Del odio al amor No sé qué decirte Antonio Rojo Antonio Rojo Ya veremos Cuando te vea en persona Depende de lo grande que sea Si el miedo que me des A lo mejor te quiero o no Si no me das tanto miedo Pues a lo mejor Me da igual Te odio Te sigo odiando Esta es la ventana Esta es la capa Vale Como podéis ver Voy a hacer un repaso rápido A todo Para que veáis Como he ido distribuyendo todo A ver Tengo Vale Parto de este boceto El otro día estuve poniendo Un poco el cielo El cielo igual También hago 28.000 capas Unas en las que meto Un fondo liso y plano Para ver Cuál es la gama de color Javi sesmeros Genial Ricardo ¡Hombre! Javi sesmeros ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Qué bueno! ¡Sí señor! Este es un ciclista también De bestias pardas Como Harry Smith De los que hay que temer Luis Morocho ¡Hola! ¿Cómo estamos? A lo mejor Luis Morocho Se nos incorpora Para hacer emisiones In coronar Pero Para cubrir El horario Del otro lado del charco De ahí Al otro lado del Atlántico Y a ver ¿Cómo sería? Sería para allá El este está para allá ¡Para allá! Y Estuve hablando con él Ayer Después del Del tutorial De Paco Sordo Y Y bueno Vamos a ver Si seguramente Empecemos a hacer algo así Algo por Eso hay que hablarlo Hay que consensuarlo Todos juntos Desde Lima Es verdad Desde Lima Que siempre digo Perú Hay que consensuarlo Todo con el resto De grupo de In Corona Aquí está la ciudad Que también tiene sus capitas Si como podéis ver Tiene una capa Que es la silueta Luego tiene una especie De neblina Que separa una cosa De otra Para que haya como Pequeños volúmenes Luego tengo Otra A la otra ciudad Las ventanas Un momento A las ventanas De la otra ciudad El humillo Con las ventanas De esta ciudad Este de aquí Con sus ventanas Y luego ya viene La capa de humillo También La ciudad que está En primer En siguiente plano Otra vez humillo Bueno humillo En realidad es como Con la neblina Esta de la ciudad Y con la luz Desde abajo Y ya seguimos así Con la siguiente ciudad Con la luz De In Corona Y aquí tenemos A Batman Y seguimos entonces A ver por donde estaba yo Que es lo que estaba haciendo Esto no A ver las ventanas Había acabado con estas ventanas Y ya iba a hacer Estas otras ventanas Que son las que tapan Que son las que tapan A ver Vale Entonces estas ventanas Tienen que ir aquí Se me ha movido Por alguna razón No pasa nada Ya está Y aquí Vamos a poner Aquí vamos a poner Solamente unas cuantas así Nada más Porque estos edificios Ya están un poco lejos Y tampoco tienen por qué Iluminar mucho ¿Sabes? O por lo menos A mí no me interesa Es una de las cosas buenas Que tiene El cómic Te puedes saltar un poquito Un poquito Las 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 normas De dibujo Los La anatomía Y en este caso Y más aún en cartoon Puedes permitirte licencias Y no hacer ciertas cosas Porque como el cartoon Se acerca mucho más A un grafismo Que podría Ya Verse como una especie De logo Porque sintetizan Mucho la imagen Porque Lo que Normalmente se hace Como que es una mano Cuando hace una especie De bola con salchichas Ya tienes representada la mano Y todo el mundo sabe Que es una mano Tintín Sus ojos son dos líneas negras Dos puntitos negros Y si lo quieres hacer Más complejo En los cómics También cartoon Pues son Sencillamente Un círculo Con un Punto negro Hombre Eduardo Maqueda ¿Cómo está usted? Casi no llegas Pues más te vale Porque después que yo sepa Vas tú Con el show De Mackie Mouse Me encanta Lo del show De Mackie Mouse Qué guapo Como queda Muchas gracias Muchas gracias caballero Vale Yo diría que ya tengo Más o menos Planteadas ciertas cosas Ahora lo que vamos a empezar A hacer es Primero voy a trabajar Los edificios Voy a empezar Me gusta Una vez que yo He creado Un grupo A ver Voy a cerrarme esto Para que no me molesten Ciudad Vale Esta Vamos a empezar con esto Yo tengo un color base Por lo menos así es como yo trabajo Vale Esto como siempre es Cada maestrillo Tiene su librillo Este está junto Vale La base señal Y demás está bien Vale Vamos a Quitar la base señal Para que no me moleste mucho Esto está aquí He visto que algo se iba Que no debía irse Ah vale Esto está aquí Vale La base señal Entonces lo vamos a poner Por delante Y esto Vale Ahí se queda Muy bien Lo que iba diciendo Normalmente yo creo Una capa de color Donde Es un color base Es un color muy plano Y muy chillón Me fui a Photoshop Para Pasarlo a Gama Una gama de colores Que yo quiero En azules Que ahí estuvo Desde Alonso Intentando Ayudarme Para ver Cómo se hacía De otra manera Me he dado cuenta Con esto en corona Que ninguno Hacemos las cosas De la misma manera Ninguno Y todos Ofrecen un resultado Magnífico Hoy ha estado Haciendo caos Una caricatura Directamente en digital Sobre el ordenador Y es que he visto Sus trazos Son muy Muy buenos Y todos Todos tenemos Lo mismo Todos tenemos Nuestra manera Y todas son válidas Al final Lo que importa Es el resultado Muy buenas Don caos Ya sé por qué Había puesto La más señal Por detrás De esto Ah no No Lo tengo ahí Vale Bueno Lo que yo ahora Voy a hacer es En este caso Darle unos tonitos A esto Selecciono el color Uy Como me he cogido Un montón De cosas nuevas Aquí Ya no sé Como No sé Como lo tengo Configurado Y le voy a coger Una sombrita Pincho El mismo color Algo más pequeño Uy Demasiado Tensidad de papel Digo Tensidad de la pintura Demasiado fuerte Por hacerlo Más flujito Así Y voy a ponerle Un pequeño degradado Por encima Ay perdón Esto no lo tengo Que hacer así Yo no lo hago Sobre la capa Que he utilizado Al principio Para colorear Me creo Un duplicado De esta capa Para conservar La capa original Por si las moscas Solamente Por si las moscas Selecciono esto Aquí Ya lo tengo Y ya Me voy a hacer esto Vale Solamente por darle Unos tonitos diferentes Voy a ampliar Otra cosa Que no sea el aerógrafo Para que Esto me gusta Así Como mostrar Con Trazos Así Vamos a hacerle un poco sucio Las fachadas Que no sean Muy perfectas Volve a correr La densidad También los partículas Lo reducimos Aumentamos la densidad A ver Pincel de pincel Un poquito más Y lo vamos a poner Con multiplicar Multiplicar No, esto no me gusta Fuera, fuera Acuarela O pintura Pintura Este Este sí Vamos a ponerle De segundo plano Siempre Un azul Oscurito Este pincel Lo que hace Es que mezcla Los dos colores Que tengamos Seleccionados En la paleta El principal Y el secundario Y los mezcla Un poquito Y aparte de eso También ofrece Una textura Que está bastante interesante Igual No lo voy a dar Normal Sino que multiplicar Es decir Que el color Que tenga El fondo Lo que va a hacer Es sumarlo Uno a otro Y crea Unas texturas Bastante interesantes Vamos a ver Tengo esto Tengo el pincel Más grande Así Demasiado grande También las partículas Más pequeñas Ahí sigue mi hija Desesperándose No tan intenso Un poquito más Blag Más flojito Empacidad Y densidad Del pincel Así Y solamente Para ofrecer Nada más Que unas texturillas Solamente Selecciono Ahora este Y volvemos A hacer la misma Operación Copio el color Y ya está Y así Le pongo una texturilla Solamente por eso Son Pequeñas Pijadas Que a lo mejor No Tamara Muy buenas También te has conectado A mí Te estás pasando Al lado oscuro Del cómic El lado El lado Que tardo Del cómic Que a lo mejor Son pijadillas Que no se notan Pero bueno A mí me gusta Ponerías Es un Un toquecito más Vale Y ahora aquí Vamos a hacer Exactamente lo mismo Me pincho este Copio el color Para que Al multiplicarlo Sea Para que al multiplicarlo También dé El mismo color Pero Más oscrito Ahora selecciono El otro Copio el color Y también vamos a hacerlo Con esto Ya os digo Que esto en realidad Es un poco Tontunano Realmente no llega A apreciarse a lo mejor Mucho Pero Si luego te fijas Resulta que sí Sí quiere ser bien Vamos a seleccionarlo Aquí Uf Cómo huele Desde aquí La mermelada Huele muy bien Vale Muy bien Y ahora tenemos Esto por delante Y este que se queda aquí Que le reservamos Vale Ahora vamos a poner El de atrás El de atrás Le pasa una cosa parecida Es este de aquí Igual Cogí una Esta en azules Todo Y lo que voy a hacer Aquí es Seleccionar La capa original La duplico Y sobre esta Selecciono Una capa Una gama de color Y aquí sí Que con el aerografito Le voy a poner Otro color diferente Selecciono El color Un momento Péjate el pincel Y le voy a poner Un tono Mucho más claro Porque quiero que la luz Vaya desde abajo Así Luego cuando llegue este Lo que voy a hacer Es ir borrándolo A cachitos Para que se vea Esta es la idea Que luego a lo mejor Empiezas a hacerlo O lo voy a dar Con resalte Para que sea aún más intenso Soy como un maligno De película Las cosas que voy tramando Vale Un poquito más grande Así El pincel un poco más denso Así Así Ahora cojo este Eh no De hecho que era este Así Bien Así me gusta Y luego voy a taparlo Con la zona azulada Que lo voy a ir borrando Muy bien A ver Si hay algún comentario ¿Ves? En mi página En mi En mi En mi En la interface Donde yo estoy emitiendo No me aparece ningún mensaje Tengo que abrirme yo una Una Como si estuviera viendo El vídeo Para realmente ver Si alguien me está Diciendo algo o no Vale Vamos a la siguiente Capa de ciudad Que es Esta Lo mismo Aquí no he hecho Gama de No he ido a la gama De colores de azules Creo No sepa A ver Vamos a ver En PSD Vamos a ver PSD 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 Si tengo esos edificios Ábrete sésamo Vale No la tengo Perfecto Lo hice solamente ya Directamente con azules Entonces lo que hago Es duplicar esta capita Para mantenerla Bien Aquí Me selecciono Uno o dos tonos de color Y hago exactamente Lo mismo Para que le dé la luz Así Y aquí también Aquí lo voy a hacer Más pequeño Porque la luz Puede llegar Desde aquí Muy bien Seguimos Con el siguiente Color Este de aquí Aumentamos un poquito El aerógrafo Así Muy bien Así me gusta Y por aquí Por aquí Por aquí Esta El otro día Me pasaron En Facebook Lo típico Lo de Pega estas preguntas En tu muro Y contéstalas Sé honesto Y no sé qué Y no sé cuánto Si una de las preguntas Es parte de ¿Qué es lo último Que has comido hoy? ¿Qué? Esas cosas ya es así Había una Que era muy graciosa Que era Si pudieras elegir Una profesión ¿Cuál sería la que cogerías? Y yo lo tenía muy fácil La mía Es que Es que Soy muy feliz Muy Muy feliz No Tan amarillento No Vamos a hacer una mezcla Por aquí voy a poner Amarillo Anaranjado Así incluso Y por aquí Azulado Azulado Me siento Segura Vale Empezamos con El azulado Y luego le damos Al amarillento Me congratula Bueno No está mal así Está bien Está bien Está bien Vale Ahora vamos a Seleccionar Este otro color Y le meto Que ni te va Por aquí Sí Me gusta Uy Esta parte No se ha coloreado Cuando hay una selección Que a mí no me interesa Le doy a máscara de capa Y Quito Esa selección Esta es la única vez Que yo utilizo Lazo Lazo Vi el otro día Que Dece Alonso Con su Sapiduría Dibujil Utilizaba todo el rato El lazo Y me dejó Impresionado Porque Claro Yo estoy acostumbrado A un Una manera de trabajar Muy Como muy manual Y el lazo Me resulta Como Que Que marca muchísimo El 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 corte Pero según lo trabajaba él No ocurría eso Según lo trabajaba él El resultado final Era perfecto Mamón Hay gente que no me cae bien Directamente ya Cuando hay alguien muy bueno No me cae bien Claro No me cae bien Ninguno de mi corona Porque Fíjate que Pedro Caos Es Un dibujante Que hace Sobre todo Caricaturas Y Y cuando Hace Las caricaturas Las hace Las ha estado haciendo Hasta ahora en papel Porque Porque no se podía conectar Bien con el ordenador Con no sé qué Esas cosas Y Y claro Algunas veces Como que Sobre todo De los dibujantes Yo soy De los de digital No Pues yo soy De los de De los de De toda la vida Dibujando así Y claro Sus dibujos Parece como Que Al ser caricaturas Están respondiendo A un encargo Muy concreto Que es el de Me tengo que parecer a este Algunas veces Está encorsetado O lo veo encorsetado Pero hoy Que ha estado dibujando En digital Y esos trazos Que ha estado haciendo Del ojo Y demás Que se podía ver Un poquito más El detalle Porque antes Tenía la cámara Puesta aquí Él iba dibujando Y ya está Pero Al poder hacer zoom De repente Ver las cosas Ves La calidad De los de los De los trazos Que tienen Estos mamones Todos Y vuelvo a repetir Lo mismo Yo quiero ser Como Scylar El de El de Héroes Y ir cogiendo Los poderes De todos Y robárselos Vaya sí De simpático Vaya sí Qué guay Con azules A ver ¿Por dónde así Me queda Este de aquí Viene mi hija Por aquí A lo mejor Me va a pedir algo Como buena esto Y si lo hago Así Por como cachitos Como si viniera En la luz De cada Zona del edificio Sí Vamos a ir quitando Cachito Cachito Sí Voy a hacerlo Sí Voy a hacerlo Voy a hacerlo A ver Yo hablo solo Con mis pensamientos Y yo a veces Soy feliz Bueno Generalmente Soy feliz ¿Por qué? Porque me gusta Lo que hago A ver Vale Quitamos esto Con No Perdón Lo que yo estoy haciendo ahora Es que Ay Coño Alguna vez La tableta El botoncito Del mando Que tengo De aquí A distancia Pues yo quiero ser Como tú Mamón Ya me gustaría A mí Tener tu estilazo Te refieres A mi cuerpo Apolíneo ¿No? Y a estos Pectoriales También torneados Te refieres A eso ¿No? Hoy Que he visto A A Pedro Con los tatuajes Y Entre uno Que hace Hapkido El otro Que hacía Watson Fua Bacana El otro Que es así De grande El Antena y rojo Mackie Mouse Que también es Grandecito Porque yo Le conozco Y estaba Con la persona Y yo Que el único Que veía así Como más Tranquilito Y demás Era Pedro Y ahora le veo Con esos tatuajes De Macarra Kinky Pues Me voy a hacer Muy amiguito De ellos Por si Nos juntamos Todos Para comer Para que nadie Me pegue Básicamente Porque yo soy El chiquitín De grupo Así Esto me gusta Me gusta Sí Venga Voy a hacerlo Al estilo Ah Otra cosa Que tengo que hacer Bloquear Las capas Para que no pinte Fuera De los píxeles Que he pintado ya Porque yo ahora Por ejemplo He estado seleccionando Los colores Como son colores Que se pintan Con el bote de pintura En base A las líneas vectorizadas De la capa de tinta No se sale Pero si yo ahora Empiezo a trabajar De una manera Un poquito más A lo bestia Lo interesante Es que bloquee Los píxeles Transparentes Para no pintar En el Los píxeles Que no están pintados Vamos a ver Así Entonces ahora Me cojo Mi lafete Hago así Hago así Hago así Hago así Hago así Y hago así Y ahora yo cojo esto Y igual Así Oh, como mola esto Estoy muy mal Sí No sé Pero como suelo decir Algunas veces Que la culpa es vuestra Ya lo sabíais Antes de haceros Mis amiguitos Así que no me responsabilicéis Volvemos a la misma A lo mejor estoy empleando Mucho tiempo Para Para edificios Que solamente están en el fondo Pero Esto es como todo Esto es una cuestión de gustos No hay una regla escrita Para nada Pero lo que yo me he dado cuenta Es que Lo que funciona para uno No funciona para otro Y a otro le parece una maravilla Cuando yo me decidí A trabajar por mi cuenta Como ilustrador Me salieron muchas dudas ¿Qué hago? ¿Hago una especie de dosier Para editoriales Mostrando que se hace Cualquier tipo de dibujo? ¿O me quedo Con mi Tipo de dibujo? Y si les gusta bien Y si no, nada Y Cada uno Espera siempre Agradar a todo el mundo Y eso es imposible Eso es que no lo vas a conseguir nunca Y de hecho Si lo intentas Lo que va a ocurrir seguramente Es que te acabes frustradito Y Y cuando Mejor funciona uno Es cuando es sincero con uno mismo Y hace lo que le apetece Que Tienes dudas de que a lo mejor No le gusta al resto de personas Tus dibujos No te preocupes Siempre va a haber alguien Que tiene el mismo gusto que tú Hace tiempo Vi una noticia En el periódico No sé si lo recordaréis De un tipo Que había puesto En un anuncio En el periódico O no En las redes Buscando a alguien Que quisiera Cortarle el pito Y comerse Sí amigos En el mundo es muy grande Hay gente para todo Y Dicho y hecho Encontró a alguien Que efectivamente Quería cortarle el pito Y comerse Así que quedaron Lo hicieron Y el otro murió desangrado Por lo visto Claro Y Fue a la cárcel Si es que Y con esto ¿Qué quiero decir? Que hasta para la cosa más absurda Como es eso Buscar a alguien Que te corte el pito Y se lo coma Si es que estamos locos Hasta para eso Hay alguien Así que Sé fiel A lo que tú haces Haz lo que te salga De las narices Porque vas a ser Mucho Mucho más Honesto Con tu trabajo Va a ser más íntegro Que si tratas de hacer Lo que le gusta A las demás personas Ahí es donde La vas a cagar Porque Lo que le gusta a uno No le gusta a otro Y no es posible No es posible Satisfacer A todo el mundo Eso Hay que quitárselo a la cabeza Aparte de que Cuando uno Hace lo que le gusta Y hace lo que uno quiere Tú por ejemplo Exacto Muy bien Caos Ángeles ¿Por qué pones esa cara? Ángeles Martínez Ponferrada ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué ha pasado? No te gusta lo que estoy diciendo Ah Lo del tío que se corta Ya En fin La gente Está muy mal Bueno A lo que iba Cuando Tú tienes que responder Ante preguntas Y cuando digo preguntas Lo empleo Lo digo de una manera Un poco genérica Cuando Hola Esto es demasiado Vamos a hacerlo más pequeño Cuando Tú haces un trabajo Si estás esperando Contentar a todo el mundo Y alguien te pregunta Sobre lo que estás haciendo Es más fácil Que contestes Sobre algo Con lo que tú Te sientes muy seguro Que es tu propio trabajo Tus ideas Tu manera de pensar Que sobre el trabajo De otros Y eso es lo que ocurre Cuando intentas Contentar a todo el mundo Que Algo va a fallar Algo va a fallar Seguro Sabias palabras Gracias Es porque soy un tío mayor Me acuerdo yo Antiguamente La citora del Abuelo Joder Cuántas Cuántas cosas Hay por aquí Entro y me encuentro El primer comentario Que oigo Lo del Lo siento Ángeles Sabias palabras Gracias Vicente Edu Hay una canción Que habla de eso Pero está en alemán Y yo no me sé alemán Yo hablo segoviano Y no muy bien O sea que imagínate Ángeles Pero sí Sí tienes razón Sobre todo en los trabajos Subjetivos como el arte Sí Es que al final Si luego tienes que defender Lo que tú estás haciendo Es mejor que defiendas Lo tuyo No la idea de otra persona Y eso me lleva Al tema Del crowdfunding Y la autoedición Todos los ilustradores Todos los dibujantes Cuando empezamos con esto Estamos aspirando A que alguien Vea y nos valore Que un editor Vea tu trabajo Y te Y te coja de la mano Y te diga Venga Entra en el Olimpo De los dibujantes Y puede ser frustrante Si estás esperando eso Cuando a lo mejor Lo interesante es Fabricarte tú Tu propio camino A ver Yo he autoeditado Un par de Un cuento Perdón No un par No Es como si hubiera Fue yo Un creativo prolífico No He autoeditado un libro El margen que yo saqué A ese cuento infantil En un año Es prácticamente el mismo Que sacó A un amigo mío Que también trabaja Como ilustrador Con los royalties Que te ofrece la editorial En En cinco años Es verdad Que el trabajo Que tengo yo Es como Si te autoeditas Mucho más Más duro Porque Tienes que mover Tienes que hacer Lo que se supone Que hace el editor Que es Moverlo Venderlo Distribuirlo Todo eso Pero ahora mismo Como tal y como Están las redes No es tan No es una cosa Tan difícil Con esto que estoy diciendo Que no me interesan Las editoriales Pues sí Claro que me interesan Muy tonto tengo que ser Para no quererlo Porque hay una parte Que es engorrosa Que es la de Trabajar Promoviendo Y si tú eres dibujante Es muy difícil Que seas Un buen Distribuidor Buen comercial Buen todo eso Y en algo Vas a cagarla también Así que Vamos a probarla aquí Vamos a probarla Un tono Un tonillo Amarillo No tiene sentido Si lo demás Es amarillo Y va azul Así que Fuera Vamos a ponerlo Todo así De modo que No sé Que estaba hablando Alguna tontuna Este está bien Vamos ahora A pobre este Vale De modo que Que La autoedición Es una herramienta Bastante interesante Y nada Despreciable Vamos a bajarle La densidad Del pincel Vamos a bajar Un poquito Esto Para que no sea Tan grande Así Vale Y un poquito Por aquí Y un poquito Por allá Y un poquito Por aquí Muy bien Y ahora Este Vamos a hacer Lo mismo Y justo Por abajo Como si le diera La luz De abajo Está muy chulo Son efectitos Son efectitos Así Eso es La tinta de bote Hace unos días Tuve una charla Con Sergio Bleda Y otros Y llegué a la conclusión De que el crowdfunding Es lo más parecido A la forma En que funciona En el cine Primero vendes Primero vendes el proyecto Y hasta que no hay dinero El proyecto no se pone en marcha Si no hay pasta No hay película En cómic Estamos al revés Hacemos el cómic antes Y luego A ver si nos lo compran Mal Es verdad Porque además Ricardo Esto está quedando cojonudo Me has hecho decir Una palabrota Maldita seas Eso es verdad Yo que estoy en varios foros De dibujantes de cómic Y demás Otro dinerito para Mi hija Me encuentro que En esos foros Están Escritores de cómic Dibujantes de cómic Y ambos Están buscando Proyectos Para Proponer a una editorial La editorial Quiere A ver Eso también es comprensible De cara a una editorial Yo soy una editorial Y por muy bien que Dibuje este muchacho Esto vamos a hacerlo amarillo No sé cómo trabaja realmente Y no sé si es de confianza Y hay que invertir un dinero O sea Un editorial no es No es una cosa facilona Que Te sale y ya está Pero el tiempo Que invierte Los creadores de cómic Es muy heavy Tú tienes que llevar Varias páginas de cómic Acabadas totalmente Para que vean un poco Cómo es tu Tu línea estética El guión completo Para que ellos vean De qué va la historia Si les interesa O no les interesa Y Y luego unas cuantas Páginas de boceto Todo esto para Vender la moto A un editor Claro Tú echas ahí Unas No digo horas Digo Días Currando Para luego Estás llamando A una puerta Que está hipersaturada Que tiene Una Una O sea Que tiene La agenda La agenda La tiene ocupada Hasta dentro de tres años Para Para publicar Y eso es Es complejo O sea Yo entiendo la editorial Cuando he estado diciendo Todo esto de la editorial No Quería Echar por tierra El mundo editorial En plan Esto es una mierda Nos valemos por nosotros mismos No necesitamos A los editorios No, no, no Yo como he dicho antes Ojalá Le gustase a algún editor Las cosas que yo hago Para Para ir de la mano De un editor Y olvidarme De todo lo que conlleva La autoedición Que es Que no es fácil Que es duro Que tienes que currar muchísimo Pero En el caso De que no lo consigas Pues lo siento mucho Pero Hay una Una Un nicho abierto Ahora mismo Con la autoedición Que te abre Que te puede abrir Muchas puertas Ya no necesito Que vengan Y me cojan de la mano Yo lo puedo hacer solo Lo malo Que tiene Es que yo He probado El terreno Del Del libro Infantil Que tiene un mercado Fiel Y muy fuerte Pero el del cómic No es tan fuerte Y es una Pero Vivir del cómic Es muy difícil Vale Esto lo tenemos Vamos a ir guardando Chico No te olvides Y vamos a hacer lo mismo Con los edificios Que tenemos del fondo A ver Esto está quedando No vuelvo a repetir la palabra Marcos No me pillas Merece la pena Esto lo mandas a DC Y te fichan fijo Ojalá Pero vamos Dijo Mierda No es un taco Tío He hecho una moneda Para Ellos se lo pierden DC Que iba a decir yo De DC Te fichan fijo No lo sé No sé que iba a decir Qué fuerte Qué memoria de pez Tengo más desastrosa Ay Qué lástima Cómo estamos Para esto hemos quedado ¿Qué vamos a hacer? Los edificios de atrás Ya se me ha ido el hilo Yo soy un desastre Soy un Salto de un tema a otro Con una facilidad Vamos a duplicar Las capitas De los edificios Que hemos hecho Más planitos De fondo Ah sí Ya sé lo que iba a decir Que hay una cuestión Que no se trata tanto De si tú eres bueno dibujando Sino de que Si no te quedas quieto Yo conozco un montón De dibujantes Que son muy muy buenos Y mucho mejores que yo Pero Vamos a hacer esto antes Que si no se me olvida Fijamos esto Este también lo fijamos Fíjalo Y este también lo fijo Yo creo que el secreto De publicar No publicar No es que seas el mejor Sino que te lo creas Y que te muevas Hablanos un poco De características técnicas De tus herramientas Cuando tengas un hueco Javi Ay Javi Eso lo voy diciendo normalmente Pero aquí me he puesto A soltar palabrería Características técnicas Pues el clip estudio Que tengo aquí Es un programita Lamar de Chulo De Chulimangi Esto los del fondo Lo voy a hacer de otra manera Para que no sea tan liso Además que se mezcle Como con la niña No sé si conoces El clip estudio Es muy parecido a Photoshop Lo que pasa es que Está muy orientado A los dibujantes De cómic e ilustradores De modo que Se pueden generar Varias capas Que no solamente Son las capas estándar Que tiene Photoshop O por lo menos Photoshop Como yo lo conocía Que ahora ya puede haber cambiado Tiene una capa La de tinta Que es específica Para tinta Y que te vectoriza El trazo No son líneas de píxel Sino puntos de vector De modo que Si tú Te has olvidado De que el archivo Tenía que estar A una resolución X Puedes Aumentarla Y no afectaría A la calidad Del trazo Que has puesto Y una vez Hecho eso Cuando empiezas A dar color En las otras capas Las capas Que no son para la tinta Tú puedes ampliar El bote de pintura Sin que tenga que detectar Cuáles son los píxel Transparentes Del transparente Al del trazo De tu tinta Y dejar Por lo tanto Una especie De filito blanco Entre el tintado Y el color Que tú has metido Sino que va directamente Hasta la línea Del vector Y eso te soluciona Muchas cosas Te agiliza Muchas cosas Tiene herramientas Muy interesantes Aquí lo que voy a hacer Ahora es He bloqueado Mi capita De la ciudad Del fondo Me voy a coger Esto que me encanta Le pongo en multiplicar Le pongo dos tonitos Y vamos a ver También al pincel Y a ver Qué tal queda este efecto Ah no Multiplicar no Quita Vamos a ponerle Añadir brillo Que da un No No me gusta esto No me gusta Porque compite con la niebla Que yo ya he creado Así que Vamos a seguir Con la técnica Que estábamos ampliando Antes Que es hacer Una especie de Es demasiado Demasiado Entonces vamos a probar Con esto Vamos a ponerle También aquí La opción De brillo Y vamos a jugar Con algo muy uniforme Es que no hay que complicar Tanto Los fondos Para que no compita Con lo que importa Que es lo que está adelante Bueno Pues así Podría estar bien Ahora vamos a darle Esto más grande Vamos a hacerlo más grande Para que Eh Demasiado Pero puede estar bien Que sea un poco más clarito De Los edificios del fondo Sí Voy a tener que probar Clip Studio Sí Maki Por supuesto Eso que mencionas Es cierto El carisma O la huella personal Es como los cantantes Cuando hacen ópera Son muy técnicos Y todo perfecto Pero de pronto Aparece Kurt Cobain O alguien con la voz raspada Pero te estremece el cuerpo Lo mismo pasa con los dibujantes Mira a Miller Hugo Pratt Sí Exacto Exacto No son Hiperperfectos Y En realidad es ¿Sabes lo que ocurre? Yo conozco a un dibujante No voy a decir nombres Porque sería un poco feo Que Es amigo del instituto De la época del instituto Y El tío dibuja Muy bien Muy bien Sobre todo El estilo Espada y brujería Y Y dibuja muy bien Pero siempre estaba con él Es que No No he acabado este cómic Porque Bueno Yo creo que puedo mejorarlo Puedo hacerlo mejor Porque este no sé qué Y al final siempre se quedaba en proyectos Nunca iba más adelante Y Y Lo siento mucho Pero Yo puedo empezar esto muy bien Pero si lo dejo así Y no lo acabo Esto no vale un pedo Y no va a ir a ninguna parte Tengo que acabarlo y entregarlo Que se puede mejorar Siempre se puede mejorar Pero te puedes quedar Eternamente mejorando Y al final lo que ocurre es que No existe Nadie lo va a ver Va a quedar guardado en una carpeta tuya Y no se va a ver Por lo tanto Hay que saber Llegar a un momento Y decir Ya Hasta aquí Que no es perfecto como yo esperaba Vale Pues bueno Pues qué le vamos a hacer Pero ya lo tienes Por lo menos lo entregas Si no entregas algo No va a existir Nunca vas a saber Si le gustaba a alguien O no le gustaba Vale Así va quedando un poquito mejor Muy bien Vamos a ir agrupando estas cositas Y lo voy a llamar Plano 1 O plano 3 Vamos a llamarlo 0-3 Si no me da tiempo Hoy a acabarlo ¿Qué es esto? Ah, la niebla Entre medias Entonces vamos a sacar este de aquí Aquí hay ventanas Ah, vale, vale, vale No hay niebla aquí Bien, perfecto Si no me da tiempo Acabarlo hoy No quería Seguir Machacando el tema De este muñeco Para que el próximo día Pueda meterme con otra Otra cosa Otro dibujo A no ser que queráis ver esto Hasta el final Final, final, final Final Porque aquí Algunas veces Me siento que estoy dando Más palique Que realmente enseñando Lo que estoy trabajando Esta niebla de aquí Esta ventana La vamos a poner por aquí Vale Dime, hija Mira, me están llamando por aquí Mi hija Ven por acá, hombre No, no te voy a molestar No molesto Cuéntame Pero no te vayas No, no Pero, pero, pero No seas tímida Mi hija me ha salido tímida No, no Cuéntame, cuéntame Porque no te quiero molestar No molesto No, no, no me quiere molestar Dice Hola, Fiammei Te has conectado tú también Vale Aquí lo tenemos más o menos Ahora Vamos a hacer lo mismo Con el primer plano Todavía estoy haciendo las cosas Un poco de manera de gaste Un poco Le falta detallito Y le falta Jugar Jugar Vale Este fuera Vamos a hacerlo A ver Este es el color limpio Vale Vamos a duplicar las dos Ambos dos Vamos a duplicar estos dos Duplicar Bien Vale Y vamos ahora a trabajar sobre estos Vale Siempre, como digo Mantengo Solo te queda la cara Qué linda línea Sí Es muy simpática Bloqueamos la capita Para no pintar en ningún otro lado Y esta también Y aquí ahora selecciono la barba Y lo único que voy a dar es un poquito de juego Añadir billo No Multiplicar Que este es el de varios colores Esto no lo quiero hacer así Vamos a jugar con esto así Ya está No vamos a complicarnos Sí 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 Complicate Ricardo No lo hagas así Hombre Vale 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 Pintura Me he descargado un mogollón de pinceles Después de la sesión de Paco Sordo Pero no me he puesto a toquetear Y claro No sé los resultados O sea, no me puedo poner a buscar ahora El pincel que me mole y esas cosas Así que voy a tirar a Voy a ir a tiro Voy a hacer un poquito esto así Ahí Ahora vamos a hacer lo mismo con la capita Qué linda leía Y Raúl Olma Oh madre Ay El cuento que saqué autoeditado Está protagonizado por mi señora hija Y Billmente La usamos Vamos, total y absolutamente La usamos porque No hay nada como atacar la patatita De la gente Para conseguir un proyecto Teníamos un proyecto Que era El cuento de Leia y la montaña del dragón Y en el trailer del crowdfunding Sacamos a Leia Qué malos padres son los tíos míos Vamos a ver No, este no Vamos a hacer este un azul más oscuro Así, sí Y ahora aquí Vale, y ahora este también Este lo vamos a hacer más grande ahora Me quedan Me quedan diez minutos Para que pase después de mi Mackie Mouse El señor Mackie Mouse Que creo que va a seguir con sus dibujos vectorizados Y que el tío Me sorprendió un montón Porque yo Los dibujos vectorizados No me Es que me agraden O sea, el mundo vector No me agrada mucho Salí un poco quemado De De las cosas Del Del diseño gráfico Y Ah, para esto de la piedra Vamos a ampliar otra Cosa diferente Y cuando vi cómo trabajaba él Y el resultado que estaba obteniendo Pues me dejó Bastante flipadillo Vamos, chico Vamos a ir guardando Lo primero Hola, hija mía ¿Quieres venir aquí a mi lado? No, estoy aquí a escondir ¿Estás escondida? ¿Y por qué estás escondida? Para no molestarte Pero tú sabes que no molestas Papá ¿Qué pasa, hija? Eso es Primero vamos a hacer esto así ¡Eh! Y todo Vamos a ponerlo en multiplicar Así Y esto También Multiplicar ¡Multipase! Quedan Seis Ocho minutos Vale A ver cuánto puedo hacer en ocho minutos Y ahora vamos a buscar un pincel Que me plazca Vamos a coger un tono grisáceo Por aquí A ver si este me gusta No, este no me gusta Yo tenía uno por aquí Que no me acuerdo cuál era ¿Era un pincel aquí? ¿O era una brocha? ¿Y de tinta? No A lo mejor lo he eliminado A la hora de De ir cogiendo No me digas que lo he eliminado ¡Nor! ¡Nor! Oh, creo que lo he eliminado Maldición Tenía un pincel muy chulo Que me agradaba como quedaba Porque parecía que estaba Haciendo una especie de De... Como si fuera de efecto piedra Y no lo tengo Polis, justo acabo de terminar Un vídeo Ya en la videollamada ¡Uy! Qué miedo me acaba de dar eso No lo de la videollamada Sino lo de que esto De repente Haya dejado de funcionar ¿Será por todos los rotuladores Que le he metido? ¿Y que esté a pedales? ¿Por eso? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Bah! Es importante Tranqui que toca aplauso Ah, es verdad A las 8 la gente aplaude Aquí estamos en un pueblo Estamos encerrados Y nos dimos cuenta Como dos semanas después De que aquí también aplaudía la gente Porque... Porque lo teníamos Y las ventanas Las cambiamos Por el frío Y esas cosas Y... Y... En el verde de acuarela No Y... Y casi no oímos Lo que ocurre fuera Y creíamos que aquí No estaban... La gente no aplaudía Ni hacía nada de esas cosas Hasta que un día Nos dio para hacer no sé qué En el... En el balcón Y dijimos ¡Ah! Pues sí Pero si aquí también La gente está aplaudiendo Vamos a ponerle Y multiplicar Bien A este trazo no le gusta Sí Más definido Y un poquito más pequeño Eso me pasa a mí Lo de que no sabías que había Que te pestañe Es una cosa De la última actualización ¡Ah! Hoy se ha actualizado Hoy o ayer Hoy creo que se ha actualizado Pues... Pues... Maldición No me gusta nada Una vez me dijo Un amigo Un compañero de... De curro Con el que voy a hacer Grit videos Y grabaciones Que es... Eh... Se llama Su página se llama Eh... Eh... Walkabout Walkabout Creatividad Y... El trabajo con Mac Siempre Y que le dijo Un... Técnico suy Que le instalaba las cosas No, todavía no he terminado Chiquitina Que... Que jamás actualice Que no Que no Que no merece la pena Y estoy pensando Estoy empezando a pensar Que es verdad Que es mejor no actualizar Voy a probetear Otra vez Otra vez se ha quedado Pues... Como me toque mucho Las narices Manda a tomar bien Entonces esto Y... Y lo... Vamos Lo pongo En la... En la anterior versión Vamos Que no me gusta nada Eh... Es como que se queda Pensando Guardando Guardando De forma segura O yo que sé El coronavirus No se está atacando Tu equipo Activar el antivirus Está quedando excelente Este bate-paisaje Maestro Muchas gracias Raúl Olmo Bueno Cuatro minutitos Estoy aquí experimentando Con los pinceles Y lo que voy a hacer Es ir Marcha atrás Hasta que encuentre El pincel Que me agrada Y lo voy a ir probando En una capa nueva Voy a duplicar La que ya está Para no perder O no cagarla Y voy a empezar A probar estas cosas Cada vez que cambio De pincel Se queda en stand-by Qué miedito Me da... Es que no puedo Ni subirlo Qué fuerte Pues ahora mismo En cuanto acabe esto Me voy a poner La versión anterior Y al final Va a ser verdad Lo de que no hay que No hay que Actualizar Si hay alguien aquí Que sepa de informática Y esas cosas Que nos cuente Su opinión Esta textura No está mal En las versiones Anteriores de Windows Podrías bloquear La opción de actualizar Pero ahora te obliga Aunque no quieras ¡Maldición! Eso no me gusta nada ¿A que no? ¿Ale ya? No Claro que no A ver este Ah, este no me dio La opción De ponerle Multiplicar Entonces no Y a ver este Nah Ah, pues yo tenía Un pincel Que me gustaba mucho Para hacer estas cosas Y ahora no lo tengo Maldición Maldición ¿Cómo se dice en ella? Maldición 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 Nah Esto es como de textura No, no, no Vamos a ir probando por otro Otra vez A esperar Bueno, amiguitos Está claro Que no lo voy a poder acabar hoy Y hoy es jueves Hoy es viernes Hoy es viernes De modo que El sábado Yo no No me conecto No incoroneo Y Y No Dejaré esto parado Y lo seguiré haciendo el lunes Venga, para que lo podáis ver Mientras tanto Trabajaré mis encarguitos Que tengo que sacar adelante Y Así Lo hacemos Todos juntos Para que se vea Cómo se va haciendo esto Vamos a ver Si me voy para acá Que voy desconectando Quedan dos minutos Maestro La luz del relámpago Va a impactar un poco La figura Hombre, por supuesto Estos son Estoy haciendo los toquecillos Ahora es Cuando haya dado un poquito de carácter Al personajillo de delante Igual que he hecho con los edificios Así también Las cosas que no sean Colores planos Empezaría a meterme realmente Con las luces y las sombras Con la capa que puse delante De azules La voy a utilizar Para luego ir recortando Y hacer que haya Una lucecita Más o menos Amarillenta Que viene desde abajo Más La luz del relámpago Que va a matar un poco Los líneas de contorno De por aquí Y va a hacer que refluje Un poco la capa Y todo eso Magnífico Y nada más En todo caso Si hay algún problema Lo que hay que hacer Es quejarse Y que lo corrijan Pues sí También es verdad La tinta del bote Guillermo Estoy esperando tu vídeo Bueno amiguitos Sony 59 Ven aquí señorita Ya que has venido Aquí está con Ferpi Su amiga Y vamos a despedirnos Vamos a ver Nos despedimos a la de tres ¿Vale? Cuando haga así Leia Cortamos ¿Vale? Vale Mire para allá A la cámara Una Dos ¿Te despides? Sí Despídete y adiós Adiós Tinta del bote